Música Por fin estamos de vuelta en los caminos. Música Tras varios meses de confinamiento dentro de casa, volvemos a disfrutar de lo que más nos gusta. Música Como no podemos salir aún de nuestra comunidad autónoma, decidimos explorar más a fondo una zona que ya conocíamos, muy cercana a donde vivimos. Música Hemos pasado por aquí muchas veces, pero quizá por estar tan cerca, nunca hemos invertido el tiempo necesario en explorar cada camino. Música Hay una gran diferencia entre pasar por un lugar y conocerlo con calma. Música Aunque conocíamos algunos caminos, otros que pasaban muy cerca, llevaban a zonas totalmente distintas, con unos valles y paisajes que jamás pensamos podían esconderse allí. Música Música Dejamos la ciudad hace dos años en busca de tranquilidad, aire puro y cielos llenos de estrellas. Música En momentos como este es cuando nos damos cuenta de la buena decisión que tomamos. Nos consideramos afortunados de poder llamar a este sitio nuestro hogar. Música Aunque no tiene tramos de off-road muy técnicos, es ideal para iniciarse o simplemente para pasar un día tranquilo. Música 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 Pues después de mucho tiempo ha llegado este momento que estábamos deseando, que era salir al campo, hacer un poco de off-road con nuestro jeep. Y hemos venido a esta zona que está muy cerca de casa porque todavía no podemos salir de nuestra comunidad porque estamos en la fase 2. pero es una zona preciosa donde, como veréis, hay pinares, hay unos bosques preciosos y un lago. El perro se lo pasa genial y bueno, es un lugar maravilloso para estos primeros días en los que todavía no podemos salir a hacer Overland, todavía no podemos salir de nuestra comunidad, pero podemos pasarlo muy bien. El día estaba bastante bien, bastante soleado, pero ha empezado a llover un poco, pero la verdad es que el paisaje está precioso, así está súper verde. Así que vamos a ver si el tiempo nos acompaña y podemos acabar el día también como ha empezado y descubrimos caminos nuevos por esta zona. ¡Gracias! Hay días en los que quieres coger los caminos más difíciles para probar tanto los límites de tu coche como los tuyos. Y luego hay días como este, cuando todo lo que deseas es una ruta calmada por un paisaje acogedor donde descansar la vista y relajar la mente. Los primeros días del verano son ideales para pasarlos por aquí, ya que el bosque está verde y frondoso tras las lluvias de la primavera y puedes fácilmente imaginar que estás en el norte de España. La vegetación se torna en un triste amarillo rápidamente cuando el verano aprieta y el aire se hace difícil de respirar, por lo que nos gusta pasar los veranos en otros lugares. La temporada de Overland comienza aquí. Este va a ser un gran verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!